Vamos a explicar los dos tipos de fijación que yo utilizo para todo lo demás. Lo primero que tengo que decir es que la gente utiliza laca, laca para el pelo. ¿Se ve bien? Laca para el pelo para fijar un dibujo de carbón o de dibujo de grafito o cualquier cosa. Tengo que decir que esto es un error. ¿Por qué? Porque la laca para el pelo no es lo idóneo para fijar un dibujo, porque pensáis que está fijado y al cabo de un tiempo se os cae. Esto tiene un inconveniente que luego el papel o la superficie amarillea y eso no nos gusta. Perder el blanco del papel no nos gusta, así que no queremos que amarille. Así que esto lo desechamos. ¿Laca para el pelo? No. Lo segundo que lo podéis comprar en las tiendas de pintura, muy fácil encontrarlo, es fijación y aquí pone pastel. ¿Os dais cuenta? Pastel, siempre de la casa Talent, porque es la que más calidad tiene. No es que tenga yo nada con Talent, simplemente que me gusta mucho la marca porque es la que más calidad tiene. Pero para pastel nos da oportunidad para poder fijar el dibujo de grafito, el dibujo de carbón, el lápiz con té, el calco, todo. Lo que pasa es que tiene una adherencia muy suave y con el agua a veces desaparece esa sujeción. Entonces es una fijación muy débil, que también la utilizamos porque en muchos recursos, en muchos trabajos nos puede interesar no fijarlo del todo. Simplemente crear una fijación débil tirando a media. Pero esto que lo compramos en cualquier tienda de pintura. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya pasamos a dos cosas. Yo utilizo para crear una fijación increíble, la mayor que existe, goma laca. ¿Se ve bien? Goma laca. La goma laca es una fijación muy fuerte. No se vende para fijar dibujos de carbón ni nada de esto. Se vende para restaurar muebles antiguos. Es un barniz que se utiliza para los muebles antiguos. Pero esto se disuelve en alcohol. Aquí tenemos el alcohol de toda la vida. ¿Qué compráis? ¿Se ve bien? Sí. El alcohol de esta... ¿Cuánto es? De 96 grados. De toda la vida. Entonces el alcohol diluye el agua a malaca. Vamos a hacerlo en las proporciones que nos interesa. Por ejemplo, cogemos la goma laca y con un taponcito, el mismo tapón, nos vale. La medida que se utiliza sería una de goma laca y dos de alcohol. Y esto nos da una fijación bastante potente, muy, muy sólida, muy fuerte. Y queremos, para muchos trabajos, la querremos tener. Tenemos aquí esto. Si queremos una fijación un poquito más débil, pues en vez de dos de alcohol, le ponemos otro taponcito más. Así de claro. Eso es así. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al cuadro? Pues yo entiendo que a lo mejor no tenéis un pulverizador de boca. Con esto lo hago yo. Es un pulverizador de boca. Que esto lo metemos aquí. Y soplamos. Y sale el líquido. Sale expandido como si fuera rociando de forma uniforme toda la superficie del cuadro. Igual no lo tenéis o no lo encontráis. Yo creo que no es muy difícil encontrarlo. Pero por si acaso, y os pilla a lo mejor sin haberlo comprado y queréis seguir el cuadro, pues tenéis otra opción. Que es coger un envase de toda la vida. Que, bueno, que lo tenéis en muchísimos productos, lo vaciáis y hacéis la mezcla dentro de este envase. Entonces, hacéis fu, 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 y ya está. Y lo tenéis también fijado. La diferencia entre esto y esto, es que esto, para hacer así, saca, te deja aquí un pegote. Es decir, te fija como a rodales. Saca, saca, saca. Pero funciona, ¿de acuerdo? Se queda peor, pero funciona perfectamente. Tampoco vamos a ir, vamos a ser tan tiquis-miquis. Pero, saca, le doy y fija aquí un globo. Otro, otro, otro. Y voy así. Entonces, esto es más irregular. En cambio, el pulverizador de boca es mucho más uniforme. Lo vamos a comprobar ahora. Voy a utilizar estos dos tipos de fijación. La goma laca y el fijativo de toda la vida, que lo compras en cualquier sitio, para pastel. Vamos a ir a un sitio que esté abierto, que no sea un sitio cerrado. Esto es un aerosol que, bueno, que impregna todo el espacio cerrado y puede ser incluso perjudicial. Os va a molestar el olor. Así que hacerlo de forma ventilada, ¿eh? Y bueno, y así no tendréis problema de olores ni os vais a tragar nada. Tener cuidado con eso también. Venga, vamos a ese sitio. Vamos a empezar con el fijador de la casa Talent. Empezamos desde fuera. El margen del cuadro, fuera. Así. De tal forma que le damos la vuelta cuando estemos fuera. ¿Veis? Siempre fuera. Así todo será uniforme. Ya está. Con dos capas que le demos, suficiente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a coger de goma lata. La preparación de goma lata. Dos de alcohol y una de goma lata. Y veréis que ya no va como la víctora. Veréis lo que hace. Es una fijación también que se adhiere bastante uniforme. Gracias al pulverizador de boca. Esto lo que hace es que levanta el líquido, este tubito, y este lo esparce por aquí. Es como un aerógrafo, ¿vale? El aire y luego lanzamos. Ahora mismo ya está fijado. Le vamos a dar un minuto para que seque. No tarda más de un minuto. Tened en cuenta que se diluye con alcohol y el alcohol se disuelve enseguida. Se disuelve, ¿no? Tened en cuenta que va con alcohol y el alcohol se evapora enseguida. Después de un minuto, si os dais cuenta, yo le paso la mano y ya no suelta el polvillo que soltaba al principio. Y tenemos justo lo que queríamos. ¿De acuerdo? Ya no se va, me lo va a mantener. Podemos repetir otra fijación. Si la vemos débil, podemos volver a repetir la acción tantas veces que queramos. Pero no os paséis, porque a lo mejor con dos veces que lo fijemos, yo creo que es suficiente. Si lo fijamos muy denso y varias veces, al final se crea una película como si fuera un cristal y entonces nos va a repalar la pintura. Es decir, que el alcohol lo que hace es que todavía nos permita tener adherencia y que todavía no perdamos la absorción que tiene la inclimación de gesso que hemos dado al principio. ¿Entendéis? Por eso hay que ir poco a poco lo suficiente. Vale, pues es eso. Muchas gracias.